Este juego se llama Luz de Colores y consiste en separar a los niños en los grupos y cuando estén allí tienen que separarse, o sea, tienen que repartirse en números del 1 al gestel. Por ejemplo, ahí son 5, pero se nos da 5. Y nosotros aquí como monitores tenemos que decir un número y luego según lee el color de el aro que esté aquí en medio, tiramos un objeto y ellos tienen que saber el objeto que corresponde con el fin. Por ejemplo, el sol, tienen que ir al aro. El 5 Peppa Pig El 4 a la Uva El 1 al mar El 5 al sol El 5 al sol ¡Gracias!